A partir del viernes 9 de mayo, a las 23 horas, Azoteas más Lado B en Nuevo Siglo. Después me voy a rapar todo, me voy a sacar todo, porque ya me tiene harto. Eso es una exclusiva, una primicia para Azoteas, me voy a sacar todo. No, look mío, rapado. Desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras.